Amigos, continuamos con ustedes. Muchos se pueden estar preguntando, casi incendio hoy en la mañana, hablando con sus invitados abogados, el Nalet y el Mosquito, etcétera, etcétera. Esto tiene repercusiones legales, señores. Si a nosotros nos rocean con ese producto químico y causa unos daños, que definitivamente, basado en toda la evidencia que existe, va a causar unos daños, aquí tiene que haber una acción legal, porque el pueblo puertorriqueño no tiene por qué estar aceptando esto porque lo dijo fulanito o menganito, como dicen. Podría ser un class action, una demanda de clases. Son muchos recursos legales que en su momento dado, yo sé que aquí los licenciados habrán de explicarnos de surgir la situación, cuáles son los remedios legales. O sea que estamos, está totalmente atado a nuestro panel legal, lo que estamos hablando en el día de hoy. Y yo quiero soltar y hago una invitación abierta a aquellos amigos que tengan el privilegio de conocer a las siguientes personas, que le comuniquen que Incendio le hizo una invitación abierta. A que vengan, hay que decirlo, se comuniquen con nosotros, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Agricultura, a la de Recursos Naturales, al jefe de Emergencias de Puerto Rico, que era el director del Cuerpo de Bomberos, que ellos todos participaron en un comité que se les asignó desde la fortaleza para evaluar qué productos utilizar y cuál era la situación de Puerto Rico. Hicieron públicamente, lo dijeron en una conferencia de prensa porque yo la vi, que ellos recomendaban que se utilizara. Ahora han pegado frenos. Primero la primera que pegó frenos fue la Secretaría de Salud y pegó frenos. ¿Cómo es por evidencia que le ha llegado, por artículos que le han llegado? Todavía no cabe en mi mente que el señor gobernador nombre un comité de personas profesionales y responsables y le pone en sus manos la salud de 3.5 millones de habitantes y no se dediquen a buscar absolutamente toda la prueba existente. Yo no estoy hablando de prueba nueva, prueba existente. ¿Cómo es posible que ciudadanos de Puerto Rico, nuestros compañeros aquí en Puerto Rico, tengan que llevarle la información a ellos cuando son ellos que nos las tienen que dar a nosotros? ¿Cuántos recursos, cuánta gente sentada en los escritorios tienen? Póngalos a buscar en internet, póngalos a buscar los distintos estudios que se han hecho. Y traten al pueblo de Puerto Rico con respeto, no nos engañen, no nos jueguen a la política. Política barata porque es la salud nuestra. Y lo que acaban de hacer es una poca vergüenza y con el retractarse ahora no solucionan lo que han hecho. No importa la decisión que tomen en este momento. Nos faltaron el respeto al pueblo de Puerto Rico, se lo faltaron al gobernador cuando le dan un estudio que le dicen que eso se puede hacer. Es una falta de respeto, falta de profesionalismo y de ética. Y aquí termino, no estoy corriendo para ningún problema. Pero fíjate, que tú mencionaste, ¿verdad? De si causa daño y posibles acciones legales que tengan los individuos, pero las acciones legales no se van a hacer esperar porque, aunque si se emite una orden para la aspersión, ya el Colegio de Médicos ha dicho que va a someter unas acciones legales retando esa posible acción inmediatamente e incluso el municipio de San Juan. Pues yo no... Entre otros, el de Ponce también. El municipio de San Juan. Fíjate que son gente que uno no necesariamente está de acuerdo siempre en todas las cosas. Y ahora ves como que estamos de acuerdo. No quiero que me le dé la gente connotación político-partista porque estoy recibiendo unos mensajes que somos americanos. No, no, por eso. Es salud, señores. Vamos a hablar de salud. Es salud pura y limpia. Pura y limpia. Es el derecho que yo tengo a mi salud. De hecho. Y de hecho, si yo me veo medio dormido, me paro a la madre porque... Y esto no se llama guerra biológica. Mira, yo no sé si echaron algo por donde yo vivo o por donde pasé ayer. Y me ha salido un rash que me molesta. Y me tomé una avenadrina a las 1 y 30 de la mañana. ¿Sabes qué era? ¿Y de dónde salió eso? Yo no tengo idea. ¿Sabes qué está pasando? Y encuentro abejas muertas en la entrada de mi apartamento. Y yo digo, ¿pero qué está pasando? Dios quiera que nunca tengamos que llegar a la conclusión que están echando algo y no nos lo han informado, causándole a uno cosas como estas. Y a dos abejas muertas sin avisárselo al pueblo de Puerto Rico. Donde hay niños pequeños, donde hay infantes, hay recién nacidos. Ahora se están preocupando por las embarazadas. Pero ¿y los que nacieron en los últimos meses? ¿Qué importancia le están dando? Ninguna. Ninguna. Porque no han sido proactivos. Se han sentado a mirar hacia atrás. Y vamos a ver a quién le echamos la culpa y quién toma la decisión. No, yo no la voy a tomar. Tómala tú. No, tómala tú. La culpa es huérfana. La culpa es huérfana. No, pero aquí no. Aquí le vamos a poner nombre de apellido. Pero yo sí digo, mira, hoy mismo, como tú dices, yo tengo los ojos rojos. Me tuve que echar botas antes de empezar el programa. Y yo digo que es ambiental, porque yo no tengo ninguna razón para estar así. Que nos estén echando algo. Y sabe Dios cuánto nos han estado echando. Si nosotros sabemos, porque yo he observado en el cielo aviones esparciendo algún tipo de humo. Yo no sé si ustedes han visto eso. Sí, lo hemos visto. En algunas ocasiones, yo digo, ¿qué será? Porque yo sí sé que hay plantillos, hay cultivos que se da ese tipo de fumigación. Pero eso es bien raro. Pero que tú veas en la ciudad, o que veas en un área que no es un área de agricultura, que tú veas un avión esparciendo algo, yo lo he visto. Durante años lo he visto. Y nosotros, el impacto, y yo no soy médico, pero yo como ciudadano consciente puedo prever que existe una serie de condiciones que están ahora mismo atendiéndose de muchas personas que probablemente estén relacionadas a cosas que no han sido autorizadas. Y yo, a mí me preocupa muchísimo porque los que están creciendo, los hijos, los nietos, ¿dónde están? ¿Qué es lo que van a traer? Una genética distinta con una serie de problemas de salud habituales que eventualmente le cuesta al Estado e impactan la política pública establecida. Y los que tomaron la decisión ya no existen. Cuando la EPA, la EPA en un sinnúmero de ocasiones, que ustedes saben, hay productos que vienen incluso de otros países que no tienen ninguna de las garantías que la EPA da en los pesticidas y un montón de cosas. Y nosotros estamos comiendo incluso cosas de afuera que están contaminadas. Y aquí no pasa en el sedazo la EPA. Ahora, lo que se cultiva aquí tiene que pasar todas las regulaciones que la EPA dice en cuanto a pesticidas y una serie de cosas. Pero las comidas que vienen afuera, los embutidos, los empacados ya congelados que vienen de, por ejemplo, plátano, no voy a decir un país específico. ¿Qué regulaciones hay ahí en cuanto a eso? Bueno, amigo, yo... Esos son los efectos de la colonia. Mira qué sencillo. Porque si usted fuera una república independiente, usted toma y pone sus leyes. Y se las tiene que respetar. Y el que venga aquí viene bajo las leyes que yo establecí en mi república. Si usted fuera Estado, por ejemplo, tendría representación en el Senado y en la Cámara de Representantes donde sus legisladores se ocuparían de que cosas como esta no sucedan en su jurisdicción. Claro que sí. Estoy dando un ejemplo. No quiero entrar en política partidista. Mira. Mira dónde llevan al pueblo. Un mensaje de texto que me llega. Hola, ¿qué es peor? ¿Que me fumiguen con la LED o que me empabone de off todos los días? Mire, señora, con todo respeto, las dos son bien malas. Bien malas. No es cuál es peor. Es que las dos son malas. Son desastrosas. Señor director, por favor, póngame lo que mencioné ahorita de lo que tengo en BioChack, por favor. Aquí tenemos. Mire, tenemos en especial este mes un especial que de hecho es un especial extraordinario. Tengo la progesterona 600 con el Birit, en especial en 2599. El Birit es un, usted se lo echa, no es off, no tiene los químicos, usted no se va a hacer daño a su pueblo, a su cuerpo, perdón, al pueblo está haciendo daño otro, a su cuerpo y va a tener, esos mosquitos no se le van a pegar. O sea, ya que, y repito, ya que el gobierno no actúa responsablemente con tu salud, asume el control tú. No se lo dejas al gobierno porque si se lo dejas al gobierno, señores, ahorita vamos a hacer plantaciones de mosquitos para el zika. Claro. Tienen que buscar cosas como esta naturales, como la que mencioné anteriormente, y esta que casualmente está en especial en BioChack durante este mes, la progesterona 600 y el Birit para contrarrestar los mosquitos. Dicho sea de paso, la misma progesterona donde te salen las ronchas esas que produce el zika este, tú te lo pones y el alivio es instantáneo, instantáneo. Así que los exhorto, que vayan a BioChack, pasen por allí, tenemos eso en especial. De una vez, señor director, ¿tiene los otros especiales ahí? Si lo tiene, diré el próximo, miren. Voy a aprovechar, esto es Jorge acá inventando en el aire. Salsa Barbecue no mato. Regular 8.29 la tenemos en 6.99 en especial. Yo soy fanático de la salsa de Barbecue. O sea, yo le echaría salsa Barbecue a casi todo. Salsa Barbecue y pique, tengo ese problema. Esa salsa de Barbecue yo la probé. Me decían, Jorge, va a ser lo mismo. Es exactamente lo mismo y es completamente natural. Aprovechen y está en especial en este mes en BioChack. Recuerden, Río Piedras y Yauco abren a las 8 de la mañana. Cuando se acabe el programa, salgan corriendo para allá y a las 8 o las 9 de la mañana abren. Vayan allá directamente para que puedan adquirir este producto. ¿Cuál es el próximo que tenemos? Aquí. Dr. Bronner's. Todos los productos de Dr. Bronner's con un 20% de descuento en la línea. Y hay jabón, hay un montón de cosas que usted puede usar. Aquellos que dicen, yo uso este jabón y me da una alergia, me da un pico. Vayan, tenemos todos los productos Dr. Bronner's con un 20% de descuento en la línea completa. Los exhorto a que vayan. Tengo otro, señor director. Ay, bendito. Licenciado Angel Camacho, si le da hambre y quiere comerse una pastita que sea saludable, le recomiendo el jefén pasta de papa y yuca, que la tenemos especial en 2.99. Licenciado, no se ría porque usted le da hambre. ¿Qué hubo este río? Está en especial en 2.99. Te va a comer tu pastita y te la va a comer saludable de papa y yuca. Le estamos pastoreando. Sí, estamos pastoreando. De hecho, cuando termine el programa, vamos para Fela a comer las papas majadas. Dios mediante. Vamos a hacer eso. Tenemos un compromiso y allí los esperamos a ustedes también. Vamos a una pausa y vamos a regresar con ustedes. En breve estoy recibiendo unos mensajes de texto aquí. Una persona me está preguntando de una disputa que tienen un condominio. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.